Aragón ha ganado en los últimos cinco años 8.000 hectáreas de almendros, con una rentabilidad de entre 4 y 5 euros el kilo. Es un cultivo que resulta muy atrayente para los agricultores y muchos de ellos están sustituyendo a los frutales por estas variedades como salida a la crisis del sector. Desde los sindicatos agrarios piden por ello proteger a los profesionales ante la llegada de fondos de inversión. En 2013 Mario compró esta tierra y la cultivó con melocotoneros. Tras años de pérdidas optó por arrancar los frutales y acaba de convertirla en una plantación de almendros. Es un cultivo que está muy mecanizado, necesita dentro de lo que cabe poca mano de obra. Si se mantiene el precio a unos 4 o 5 euros pues es un cultivo bastante viable si le sabe sacar producción. En plena crisis del campo es uno de los pocos cultivos que da rentabilidad. En el caso de Mario 18 de sus 20 hectáreas son ya de almendros. En Aragón ya hay 70.000 hectáreas, 8.000 más que hace 5 años. Un auge que también tiene su riesgo. Estamos viendo que se están metiendo grandes fondos de inversión, incluso estamos detectando fondos tecnológicas a nivel mundial como es Facebook, como es Google, que con sus fondos están dedicándose al tema de la almendros, sobre todo en lo que es la península ibérica, tanto España como Portugal. Fondos que denuncian también han llegado a Aragón, por eso piden que se proteja el cultivo profesional para evitar rupturas en el mercado.